No hace mucho este personaje estaba convencido de que alcanzaría la presidencia de México, todo un megalómano. Hoy ni recursos tiene para levantar un programita de radio. Nadie quiere ser anunciado en su programa, ya nadie lo escucha o ya nadie le cree. Será real que ya no hay billete o andan preparando el escenario para su relanzamiento. Van a salir a decir que tienen una renovada y remaquillada misma propuesta deshonesta. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Los saludo con mucho gusto y antes de entrar de lleno con la información los invito a que se suscriban. Este es su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos nueva información. Les mando un beso, un abrazo fuerte. Donde quiera que se encuentren, deseando de corazón estén pasando un excelente día. Yo sé que muchos no toleran a este tipo, pero para poner un poquito en contexto en el tema, les tengo que poner este video. Aguántenlo poquito nada más. Pedro Ferriz de Conn decía, comparte este mensaje. Central FM Equilibrio vive la consecuencia del actual colapso. Estamos unidos, mexicanos. Y este es el mensaje. Queridos amigos, México, les agradezco mucho y decirles que brevemente Central FM Equilibrio termina sus transmisiones como las tenían y a partir del próximo lunes iremos solamente de lunes a viernes hasta después de las elecciones, es decir, a partir del próximo lunes y hasta el día siete. Después del día siete, sólo Dios sabe. ¿Qué ha pasado? Las condiciones de México no le permiten a Central FM Equilibrio seguir adelante. Vamos a tener, como les digo, una transmisión de dos horas reducida con la aportación de nuestros trabajadores sin cobrar. Pero lo que sí tenemos es una obligación para seguir en contacto con ustedes hasta después de un proceso que es fundamental para México. Las elecciones mexicanas de estas intermedias van a hacer la pauta para ver si seguimos teniendo o no democracia. Este gobierno ha puesto todo en una caída. El declive que tiene México. Hasta ahí le vamos a dejar. Ya es más de lo mismo. Ya sabemos cómo se las gasta este personaje. Y bueno, vamos con estas reacciones a través de las benditas redes sociales. Comenta Bar. El problema es que sólo transmites veneno a mí, mi familia y empleados nos va muy bien gracias a que, a diferencia tuya, hacemos un trabajo honesto. Deja de mentir. Tienes que ser honesto y punto. Dice Carlos, ¿se acuerdan cuando Pedro Ferriz decía que iba a ser presidente? Creo que ni programa de radio va a tener ya. Dice Pati, Pedro Ferriz podrá llorar ante el mundo con su patética mentira contra Super AMLO. Dice, pero la realidad es que su patrocinador está huyendo de la Fiscalía de México y así se quedó sin trabajo. Un par de corruptos más caen, perseguidos por su presente y pasado de corrupción. Y chequen también este comentario de Ana María. Dice, bye, bye. Ya sin financiamiento de Raúl Beiruti, las cosas están difíciles, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva a realmente creer que todo este embrollo que se trae Pedro Ferriz se deriva de esta situación. Porque recuerden ustedes que este señor, el llamado rey del outsourcing, dejó de invertir en la radio de Pedro Ferriz y ni así el presidente lo recibió. Y es que cómo iba a tratar con delincuentes. Y bueno, aparte de esta nota, decía que el dueño de Jim Group buscaba desde semanas atrás una cita en Palacio desesperadamente. La ley anti-outsourcing se venía y la presión familiar estaba con todo. Dice, el dueño de Jim Group, Raúl Beiruti, se encargó casi personalmente de que se supiera en todo su círculo que se alejaba de la emisora FM Central, que es encabezada por Pedro Ferriz de Con. Los medios, dice, donde tiene participación se encargaron de promover el dato. Pero el verdadero interés realmente de Beiruti era que la novedad llegara hasta Palacio Nacional a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ferriz dice que tiene un perfil marcadamente opositor a la cuarta transformación y Beiruti quiso que su alejamiento de dicha emisora fuera leído como un gesto para con Andrés Andrés Manuel López Obrador desde el momento que la noticia comenzó a buscar con insistencia una cita en Palacio Nacional. ¿Qué pasó? No hubo respuesta. Y bueno, este encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no, no se dio con este empresario, pues porque estaba ya pasándose por el arco del triunfo las leyes ante outsourcing. ¿Qué pasa con este señor precisamente? Pues que la Interpol ya le pisa los talones. La Interpol busca al millonario Raúl Beiruti, el rey de las ETT mexicanas con empresas de comunicación en España. Este empresario, pues blanqueador de billete, de empresas fachada y demás, pues no se esperaba lo que le tenía preparado la fiscalía. Lanzó hace un mes una orden de detención contra este magnate fundador del gigante de la CTT en México, Jean Group, inversor en España. Y ahora es prófugo de la Interpol que le sigue los pasos. Están buscando pistas en todos los negocios que tiene en España y los que están vinculados a los negocios de medios de comunicación como el diario El Economista. No nos extrañe que también en esta empresa que encabeza Pedro Ferriz de Conn, pues vaya a salir todavía más de este cochinero. Y bueno, parte de esta información en torno al llamado rey del outsourcing, pues no se le esperaba, no contaba precisamente con que la Fiscalía General de la República, pues hubiera ya esta orden de detención después de que tomaran cuerpo las denuncias presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda de nuestro país, que dejaban en evidencia que en sus cuentas bancarias entre los años dos mil catorce y dos mil diecisiete recibió alrededor de cuatro cuatro punto tres millones de de pesos. Esta fuga de Beiruti que es prófugo y buscado por la Interpol evidencia que esta cantidad solamente puede ser la punta del iceberg de un entramado corrupto que golpearía el corazón de la empresa mexicana de trabajo temporal que acumula alrededor de dos tercios de las denuncias por outsourcing ilegal en los últimos años. Ya también revelaba Santiago Nieto, pues sobre este entramado, cómo va la investigación y por supuesto estas reacciones a través de las benditas redes sociales que no se hacen esperar. Escribe el tío Tony, dice el mercenario de la información Pedro Ferriz de conculpando a AMLO de su falta de audiencia en sus noticieros y por lo tanto su cancelación de contratos. No es fácil sobrevivir sin apoyos oficiales, ni modo, se le acabaron los beneficios de el PRIAN. Escribe Alex, es un placer saber que la familia Ferriz se fueron a fregar a su madre, dice excelente noticia. Y bueno, todavía tenía el descaro Pedro Ferriz, yo no sé con qué autoridad moral se permite hacer este tipo de declaraciones, decía. Declaro a Andrés Manuel López Obrador, persona non grata, dice, para su reflexión de fin de semana. Ándale, ya está dejándole tarea a los mexicanos, dando órdenes y demás. Sigue las las fotos de que ya se fueron, mire, aquí Ferriz y Jardes, y aquí vamos de nuevo. Como equipo somos buenos, como familia somos invencibles. Pues que no canten victoria. Decían, estamos unidos mexicanos y pues aquí agarrar un avión, ya también, mire, mejor que digan aquí, aquí quedó, ¿verdad? Que digan aquí huyó, que aquí quedó, o como dice el dicho, pónganmelo ahí que ya se me olvidó, pero bueno. Aquí también este, este comentario de News Estefano dice, despedidos con una patada por allá, sin audiencia, sin credibilidad, pero con buen ánimo. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda a esta, a esta familia? Y bueno amigos, la opinión más importante es la de ustedes, déjenme saber ahí a través de los comentarios, pues al respecto de toda esta información, ya se celebraba en redes sociales, pues que ya se vaya Ferriz de Con, decían, sin Chayote no hay paraíso. Redes celebran el fracaso del proyecto Central FM del activista antiamblo, Pedro Ferriz de Con, y pues bueno, que se sabe que también Ferriz de Con está detrás del llamado Frena, este liderado por Gilberto Lozano, que revelaba, pues ya no es como una noticia muy impactante, ya sabíamos quiénes estaban detrás de, de este, este proyecto, ahí está, Loret de Mola y Ferriz de Con en el Consejo Rector de Frena. Lozano indicó que el Consejo Rector de Frena se encuentran los periodistas Rafael Loret de Mola y Pedro Ferriz de Con. Amigos, espero leer ahí en sus comentarios su postura al respecto de esta información, agradecerles pues haber llegado conmigo hasta este minuto del video, también agradezco, se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para ustedes. Les mando un beso, un abrazo fuerte, fuerte, que sigan disfrutando de un excelente día. Mi nombre es Ceci Villalpando y nos vemos en un siguiente video.